Ya no quiero acordarme Ya de tu amor Primero fuiste mía Ahora no sé de quién Tú a mí me mentías Que me querías Yo te di hasta mi vida Sin una condición Yo pensé que a mi lado Eras feliz Yo te di a manos llenas Te di todo de mí Hoy te vas de mi lado Y nada puedo hacer Anda vive tu vida Y te bendiga Dios Cuando más te quería Me traicionaste Con una apuñalada En el corazón Y no pienses chiquita Que tú vas a escaparte Cosas del corazón Se devuelven también Cuando más te quería Me traicionaste Me traicionaste Con una apuñalada En el corazón Y no pienses chiquita Que tú vas a escaparte Cosas del corazón Se devuelven también Y no pienses chiquita Que tú vas a escaparte Cosas del corazón Se devuelven también Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Oteen Cosas del corazón Gracias.